La vida continúa, mi amor. Para todos. ¿Qué pasa? Dejamos el pueblo. Orden, déjenla, Perón. Milicos de mierda, pero ¿quién carajos se creen que son? ¿Me podés explicar qué está pasando? ¿Colgaron a coraje? Sí, sí y no. Llegó Perón y lo salvó. Vos te das cuenta, ese infeliz sigue vivo para joderme la vida a mí. ¿Pero de qué carajo te reís? De vos me río, de vos me río porque sos patético. Perón tomó el control del pueblo. ¿Te das cuenta, idiota, lo que significa eso? Nosotros los costa. Siempre manejamos los destinos de la cruz. Para que venga un negro con uniforme a desbancarnos. Horacio. Tenemos que estar unidos. 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 Vos y yo, vos y yo nunca vamos a estar unidos. Vos me sacaste lo que más quería. Vos me sacaste a Lautaro. Porque vos lo mataste. Hijo, hijo. Eso fue un accidente. Mi vida fue un accidente. Yo nunca quise el poder. Yo te seguí a vos porque creía en vos. Pero me equivoqué. Siempre estuve equivocado. Pero todavía podemos hablar las cosas. No podemos. No, no podemos. Ojalá Perón te agarre y te encierre y te pudras en la cárcel. ¿Tuviste algún síntoma que te llame la atención antes del desmayo? ¿Tuviste algún síntoma? No. Tuve algunas pérdidas anoche y hoy tuve otras. ¿Pero cómo no dijiste nada, Mecha? Porque teníamos problemas más importantes y yo tenía un poco de miedo. Entonces no quise pensar en eso para no preocuparme. Por favor, doctor, dígame que no lo perdí. No. No lo perdiste. No lo perdiste porque nunca estuviste embarazada, Mercedes. Yo no te di seguridad. Mira, te dije que tenía que esperar los resultados que mandé a Pozo de las Almas. Me llegaron ayer y dieron negativo. No, pero... No, yo tenía todos los síntomas. No. Sí, sí, sí. Puede ser, Mercedes. A veces hay patologías que presentan síntomas que nos confunden, pero... Es probable que tengas un fibroma o un quiste. No lo puedo saber. A ver, voy a tener que hacerte exámenes más profundos. Pero de lo que estoy segura es de que no estás embarazada. Lo lamento. No. ¿Nunca estás segura? Ay, gracias, Turquita. Gracias. ¿Eh? ¡Eh, hablá, Messina! Gracias, Messina. Coraje está vivo. El general llegó justito, justito. Ay, gracias, madre. Gracias, madre, por darme todo esto. ¿Me sucedió? ¿Dónde está? No sé, pero respira, Clara. ¡Oh, respira! Messina. Clara, escúcheme. Yo llamé al general. Esto es para todos los que dicen que yo soy un tarambana. No, Pipo, vos no sos ningún tarambana, vos sos un ángel. No, qué vida, Chiri. Gracias, Pipo, gracias. Se pone colorado. Clara, con el hecho. No lo eches de tu lado. Él cometió muchos errores, pero su alma, su alma vale más que la de cientos de tus fieles. Te lo suplico. Va a ser mejor que se vaya, señora. El hombre está detenido. ¿Qué va a hacer con él? Ya veremos. Ahora sí nos disculpa. Avísale a Clara que estoy vivo. No lo mate. No lo mate, se lo suplico. Matarlo. Acabo de salvarlo de la horca, querida. Ana. Gracias por todo. Gracias. Adiós. Por favor, acompáñale, señora. Está bien. Sabo. Por favor, señora. ¿Querés agua? ¿Agua? Gracias. Yo no sé cómo voy a hacer para agradecerle lo que usted hizo por mí. Es a tu hermano a quien deberías agradecerle. Si no hubiese sido por él, no hubiese venido. Y te juro que lo dudé. Le mentiste a tu presidente, padre Coraje. Y a la negrita, que en paz descanse. Yo no podía hacer otra cosa, general. Le pido mil discusiones. Si hubieses venido de frente, te hubiese entendido. Pero encima me engañaste. Y ahora me querés hacer una revolución. General. ¿Sabés lo que me dolió tener que mandar esos aviones? Ellos también son mis hermanos, carajo. Yo no podía hacer otra cosa, general. Este pueblo ya no podía vivir de esa manera con Costa en el poder. Cualquier castigo que usted me imponga, yo lo acepto. Pero no me pida que me arrepienta por lo hecho. Porque no me puedo arrepentir. Costa no podía seguir tiranizando el pueblo de la manera que lo estaba haciendo. Y usted lo sabe muy bien, general. Está bien.